¿Quién va a bailar el sueño? Así dice mi rueda legal, en esta noche ¿Quién va a bailar el sueño? 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 Sabés por qué Tomado de las manos desde cita voy ¿Quién va a bailar el sueño? Y en nada de ti, en nada de ser Y en nada de ti, en nada de ser Y en nada de ser Y en nada de ti, en nada de ser Y 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 en nada de ser